Hola chicos, en este vídeo, les mostraré cómo pueden restablecer el giro de Rowblacks de manera súper rápida y fácil. Y desafortunadamente en la configuración, no puedes hacer eso. Entonces, lo que debe hacer aquí, debe cambiar. Simplemente elimine el inicio aquí y simplemente escriba soporte. Y luego debe ingresar su nombre y dirección de correo electrónico y confirmar la dirección de correo. Electrónico para el nombre de usuario y luego seleccionar en qué dispositivo tiene el problema. Seleccionar el dispositivo que usa generalmente y luego seleccionar el tipo de categoría de ayuda. Seleccione Cuenta pirateada o puede no inicie sesión y luego seleccione el PIN de la cuenta Intente pagar. Adiós. Quiero restablecer mi PIN, ¿verdad? Y luego envíe y se comunicarán con usted lo antes posible con la información que debe hacer aquí si desea. Restablecer su PIN. Así que eso es todo. Y si te ayudo, presiona el botón Me gusta y suscríbete para más. Cuídate a Dios. Cuídate a Dios. Cuídate.